Hola Víctor, un abrazo Ahí se va a ir uniendo más gente a Ollajua, mucho gusto Estamos empezando con la transmisión del día de hoy Estamos a día viernes, 10 de julio Muchas gracias por su sintonía Un abrazo Takis Byron también, por ahí lo veo Saludar a todos, saludar Saludos Chiloé, saludos Chiloé Bueno, el día de hoy Saludos Alejandro El día de hoy Vamos a hacer una entrevista Vamos a ver un poco A ver cómo resulta esto Es una entrevista internacional Una entrevista internacional Y agradecer por supuesto La sintonía Y Nuestro invitado, vamos a ver cómo resulta La conexión, ustedes saben que Las redes igual son media inestables Por eso tratamos de hacerlo más temprano No a las nueve Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal Ariel? ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes Oye, ¿sabes que no te logro ver? Sí, es lo que me estoy dando cuenta Es lo que me estoy dando cuenta No se alcanza a ver nada Pero déjame ver Moverle aquí un poco Para ver si Ajá Ahí se ve Ahí está Ahí está Sí Hola, ¿qué tal? Saludos a todo A todo tu auditorio Muchas gracias Muchas gracias Sí, bueno Manuel, para los que no lo conocen Es También un aficionado Muy importante De los buses en México Tiene mucho material Muchos reviews de buses También hay podcast Hay harto material Para que ustedes puedan conocer El transporte de allá Una muy linda labor La que haces También se agradece mucho Uno que vive en el otro extremo Del continente Uno lo agradece Mucho, mucho, mucho ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Este Resulta que el día de hoy Es mi cumpleaños Entonces estoy contento ¿Tu cumpleaños? Porque me gustaba Sí Bueno No te podemos cantar todos Feliz cumpleaños Pero Feliz cumpleaños Sí Feliz cumpleaños, Manuel Felicidades ¿Cuántos años cumples? Cumple 25 primaveras Nada más O sea Tampoco soy Tampoco soy tan grande Pero Felicidades No tenía idea Sí, sí, sí Nosotros no tenemos guión No tenemos guión Por si acaso No tenemos guión Vamos Toda improvisación Pero ahí En los mensajes Lo pueden saludar A Manuel Por supuesto No, qué buena ¿Qué tal ¿Qué tal está todo por allá? Bueno, con frío Hace frío Estamos en invierno Estamos todos encerrados todavía Pero Pero bien Por lo menos en mi familia Estamos todos sanos De la gente que yo conozco También Casi todos están sanos Así que Eso es lo más importante Al fin y al cabo Claro, sí Al final de cuentas Pues es lo que importa La verdad Sí Fíjate Ahorita Ahorita que mencionas Allá en Chile Pues es Están los polos invertidos Entonces allá es invierno Acá está haciendo un calor Bueno, yo Porque Yo vivo en un puerto Entonces de por sí es caliente Y ahorita Está demasiado caluroso Si me ves Estoy un poco brilloso Porque está Está muy caliente No, sí Tiene un calor húmedo Me imagino también Sí, es húmedo Es húmedo Contestamente Yo prefiero el calor El calor húmedo Que En algunas otras ciudades Por ejemplo Tienen un calor Seco Y tan pronto estás Unos minutos afuera Te empiezas a A resentir La piel Te empieza A Como A poner un poco roja O algo así Y algunas personas Pues de plano Pues no soportan Tanto calor Sí, bueno Aprovechamos de saludar A la gente Que se está uniendo Muchas gracias Por su sintonía Claro que sí Muchas gracias Manuel ¿Cómo fue que comenzaste No digo hacer videos Pero ¿Cómo fue que te empezó A interesar el tema De los buses El transporte a ti? Ah, mira Muy buena pregunta Para iniciar Todo inició Desde muy pequeño De hecho Este Yo, bueno No recuerdo Pero me platican Mis papás Que Mis primeros viajes Fueron Con una marca Que aquí se llama Elite Este Fue en un modelo En ese entonces Utilizaban En los noventas Utilizaban Los Marco Polo Paradiso Generación 4 En 1150 En Chasis Scania Este Esos autobuses Venían importados De Desde Brasil Entonces Ese Es Esos autobuses Fueron Un Una pauta Un antes Un después Para todo lo que ya era El transporte De pasajeros Aquí en México Porque antes Se utilizaban mucho Las Carroceras O O marcas mexicanas Llámese Dina Masa Y demás Tiene mucha Mucha Sí 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 Y La verdad Para ese entonces Al principio De los noventa Ya se estaban quedando Estas marcas mexicanas Ya se estaban quedando Un poco atrasadas A comparación De toda la tecnología Que ya tenían Por ejemplo Marco Polo Mercedes Benz Que se estaban Ya comercializando Desde hace bastante En toda Sudamérica Y Mercedes Benz en Europa Entonces Gracias a cuestiones Políticas El presidente En ese entonces Bueno No en ese entonces A finales de los ochentas Se En México Existe lo que se le llamó El tratado de libre comercio Entonces abrió Abrió Vaya El mercado A empresas extranjeras A que Trajeron Todos sus productos Aquí a México Y con eso Ya a principios De los noventa En el noventa y uno Más o menos Empiezan a llegar Los Los otros Setenta y uno De Mercedes Benz Directos desde Brasil También tuvimos nosotros De esos buses Sí Sí, sí, sí Y la verdad Fue Fue increíble El cambio Tecnológico Primeramente Y ya después Con el Con el uso De que los pasajeros Veían Ok, Ese es un autobús Europeo Pero de fabricación Brasileña Importado La comodidad Que traía ese autobús Pues la verdad Era muchísimo Más alta Que los que Los que ya estaban En circulación Llámese el Dina Olímpico Muy importante aquí El El Avante Que iba a ser Este También un lanzamiento De Dina En los noventa Pero la verdad No No dio la expectativa Que se Que se esperaba Para competir Con el otro Setenta y uno Y con el Paradiso Que ya vino después Pero este Esos dos modelos Fueron Los más importantes A principios De la década De los noventa De hecho Si alguien De aquí Del auditorio Gusta pasar a ver El reportaje Que un servidor Realizó Gracias a La colaboración De varios aficionados De aquí De antaño Que me pasaron La información Fotos Yo nada más hice El esfuerzo De grabarlo Y de Y de presentarlo A todos ustedes Este Pueden pasar al canal Y ahí van a ver La historia De los autobuses Más famosos O más influyentes En toda la década De los noventa Por el momento Hay dos videos Divididos Para no saturar Tanto No ser un video Tan largo Y muy pronto Vamos a estar Hablando De los Neoplan Que también Llegaron A México En la segunda Mitad De la década De los noventa Llegaron Aquí a México Y También fue Parte importantísima Esta carrocera Alemana Porque Y este Y este Y ya Años después Ya en los dos mil Principios De los dos mil Diez Ya se empezaron A ver Con más frecuencia Que las líneas Compraran Autobuses Doble piso Doble piso Aquí en México Era algo Bastante raro O sea Realmente No 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 se acostumbra A tener ese tipo De autobuses En ese entonces Hasta ahorita Como en principios De los dos mil Diez Este Ya más líneas Ya Por ejemplo La primera Después de Estrella de Oro Me parece que fue Creo que una línea Que se llama Vía Plus Que es del grupo Herradura de Occidente También del mismo grupo Otra línea Que se llama Autobillas De México Después de allí Otra línea Del mismo grupo Se llama La línea También empezó a meter Autobuses Doble piso Y Una línea Sí De hecho Hice Hice un review Desde el puerto De Manzanillo Que queda muy cerca De aquí Desde donde yo resido Hasta la capital De Jalisco Del estado de Jalisco Este A Guadalajara Es una de las rutas Más famosas De ellos Este Esa línea También fue de las primeras Ya después Que empezó a incursionar Más en el Mercado Del doble piso Aquí en México Y en el año 2012 Principios del año 2012 ETN Que es una de las líneas De servicio de lujo Más importantes De aquí De México Incursiona Sorpresa para muchos Porque Jamás Jamás Los aficionados Pensaron Que ETN Podría tener Tener Autobuses Doble piso En su flota Más que nada Porque ellos En ese entonces Estaban casados Pero realmente Casados Con la marca Volvo Los contratos Los contratos De adquisición De autobuses Eran principalmente Con Volvo En ese entonces Tenían El modelo En ese entonces Reciente Que era el Volvo 9700 PX Y este Y de repente Llega El modelo Doble piso Que en este caso Predomina La marca Ajax Que es española En combinación Con Chasis Man Y de repente Llega Se sube La foto Y todas las redes Así estallaron Porque la verdad Era una Expectativa De ver Qué tipo de servicio Qué tipo de configuración Iban a tener Por dentro Cómo iban a estar Los asientos Cómo se iba Llama la atención Llama mucho Exactamente Y fíjate que Con la adquisición De esos autobuses Doble piso Los primeros Que tuvo ETN Se lanzó Lo que se le llama El servicio ETN VIP O sea De por sí Ya era una Una línea de lujo Creo que allá en Chile Lo conocen como Salón cama Claro Este Es básicamente La misma configuración Un asiento individual Y dos compartidos Es lo mismo Nada más que ahora Con los autobuses Doble piso ETN presenta Una configuración De tan solo 25 asientos O sea En un Doble piso De 15 metros De longitud Tan solo Meterle 25 asientos La verdad Era un espacio Increíble De verdad Increíble Entre asientos Pero consulta Manuel ¿Eso sería Premium? Me refiero ¿Son reclinación Completa O son El salón cama Que uno No hace siempre Fíjate que a pesar De la El espacio Entre asientos No No se reclinaban 180 grados Pero si llegaban A un nivel Muy Muy este Muy alto Por así decirlo Pero no Era totalmente Cama Este 180 El respaldo Que tenían Atrás de los asientos Era Se quedaba Estático Y lo único Que reclinaba Era el asiento Entonces atrás Estaba El entretenimiento Individual La La pantalla Para el otro Pasajero Que estaba atrás Tenía La cangurera Para poner Las cosas Revistas Y todo eso Pero Este Uno de los Atractivos Más importantes De ese servicio Era El concepto Del un doble piso Primeramente Después El espacio Entre asientos Que era bastante Era buenísimo Y también En la parte De abajo E.T.N. Estaba innovando Porque estaba Metiendo Una cafetería Pero literalmente Era una cafetería De la marca Aquí en México Que se llama Nescafé Y este Y tú te podrías Este Llegar Bajar El primer piso Donde estaba La cafetería Servirte El café Que tú Quisieras Las veces Que tú Quisieras No tenía Ningún costo Ah Porque aquí En México Casi no Casi no Se ven Muchos servicios Con Auxiliar A bordo O Azafato O Sobrecargo Quedan 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 Muy poquitos Servicios Así De hecho Te los puedo Contar Con 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 la Mano Pero Este Ahorita ya casi No se ve De eso Entonces tú Te ibas Abajo Te servías Las bebidas Que tú quisieras Y este Y era una Experiencia Increíble Aparte De que Por ejemplo A los amigos Que nos ven De otro País Aquí en México Algunos Servicios Empiezan Desde El servicio Ejecutivo Que ya Luego les Explico Cómo funcionan Aquí las Categorías De Servicio Desde Servicio Ejecutivo Para adelante O sea Más alto Ya te vienen Ofreciendo Un launch Al abordar De cortesía Pero aquí La diferencia Es que te lo dan Antes de abordar No te lo dan Durante el trayecto Como Como sucede En varios En varios servicios De De Sudamérica Este Aquí te lo dan De una vez Te lo dan En una bolsita Y este Y ya Es todo Ya los servicios Y amenidades Pues ya vienen Aparte Vienen Vienen ya Este En el asiento Digámoslo así Y Y no Aquí no hay como Que está un auxiliar Y te viene ofreciendo La comida La cena El desayuno O ese tipo De cosas Que se ve En Sudamérica Sí Pero igual Manuel O sea Nos extendimos De hartas Digamos De hartas cosas Pero Estábamos hablando Primero de Cómo fue que te interesó El tema de los voces Cuando era más mía Dígame Sí Perdón Es que con la No No importa No importa No hay estructura Así que Estamos bien Estamos bien Ah Entonces mira Este Entonces más o menos Como la edad de cuatro años Yo empezaba a hacer Viajes para visitar a mi papá La Ciudad de México En esta línea que te digo La primera que yo viajé Se llama Elite La primera Y cada vez que tenía yo oportunidad Que eran En las vacaciones Este Yo iba a visitar a mi papá Porque mi papá vivía en ese entonces En Cuernavaca En el estado de Morelos Que queda A una hora De la Ciudad de México Desde donde yo vivo Hasta la Ciudad de México Son más o menos Como Doce horas De De camino O sea Está retirado Está retirado Entonces Era el viaje que yo hacía Siempre En las vacaciones Íbamos a la Ciudad de México De ahí Transbordábamos A Cuernavaca Ya después Tomábamos el directo Que salía desde aquí Desde Puerto Vallarta Hasta Hasta Cuernavaca Donde recibí a mi papá Y desde ahí Ya cuando empecé A A darme cuenta De De varias cosas Dije Ok O sea Estos Esos carros Por así decirlo Estos carros Están interesantes Están Están bonitos Me llaman la atención Este Fíjate que Desde pequeño Yo creo que hasta la fecha A menos que De plano Esté muy cansado Pero Cuando era niño Este Yo No me dormía Para nada El ramo Lo hacíamos de noche Lo hacíamos de noche Era salir como A las 7 de la tarde Y amanecíamos Allá en Cuernavaca A las 8 Más o menos Ya estábamos allá Entonces Casi casi Que de toda la noche Por la emoción Del viaje De estar en un autobús Y todo eso De plano Que no dormía O sea Yo Yo era feliz Soy feliz Este Viendo El El paisaje Aunque no se viera nada Porque era de noche Pero yo O sea Ver las luces Pasar de las ciudades Cuando Entrábamos A Hacer escala En Guadalajara Que es una de las más importantes Es un punto intermedio Entre Entre estas dos ciudades Este Me llamaba mucho la atención También Entrar a la central Ver a los demás autobuses Identificar Los modelos Poco a poco Yo me iba Empapando De información Los iba identificando Y Y Y Y Y todo eso son Bueno Son factores de De cómo nació Mi afición Aparte Antes de estar aquí En esta ciudad Yo nací aquí Pero Los primeros años De mi vida Estuve viviendo allá En Cuernavaca Ya después Como cuando cumplí Cinco años Ya me regresé Y desde entonces Ya yo resido aquí Entonces Cuando yo estaba Allá En Cuernavaca Un vecino De nosotros Tenía Un tractocamión Un trailer Y lo estacionaba Allá afuera De la casa Entonces Era una impresión Verlo así Salías de la casa Y veías Un vehículo enorme Tremenda mole Tremenda mole Es gigante Sí Y este Y hasta que un día Este Mi abuela Me sacó a pasear Y de repente Estaba el vecino Dentro del trailer Estaba creo que dándole Limpieza Algo así Y mi abuela Le dice Que si me da permiso De subirme Y de ponerme En el volante Y nada más Entonces El señor Accede Me da permiso De subir Yo creo que Debo tener Como unos Tres Cuatro años Yo creo Y de hecho Hay una foto De eso Y este También Porque muy cerca De la casa Estaba Un lugar Donde Donde llegan Varios trailers De carga Y todo Y ahí dejan Los contenedores Entonces Básicamente Carros grandes Trailers Autobuses Pasaban cerca De la casa Cerca de la casa Y era Muy Impresionante Verlos Y me empezaron A llamar la atención Aparte Porque siempre Cada Como ya te platiqué Cada vez Que había oportunidad Viajábamos Y la verdad Esos viajes De niño Fueron los que Empezaron A crear algo En mí Al llamarme Más la atención Hasta que ya Fui creciendo Fui identificando Ya los modelos Aparte De mi papá Fue parte importante Ya que Él ya sabía Los nombres Y los modelos Y todo Entonces él me venía Explicando Ah mira Este autobús Es tal Que tiene Un motor De tal marca Incluso él Los podía identificar Por el sonido Decía Este De qué sonido De qué marca Es este El casis Y todo Entonces Me venía Platicando de eso Y yo la verdad Me quedaba así como que Ah Bueno Sí 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 Entonces eso fue parte importante Del inicio De mi afición Por los autobuses Y de ahí digamos Para ya pensar En hacer el canal La fanpage ¿Cómo fue la maduración De la idea? Porque uno Por ejemplo Yo me demoré años En hacerlo Años O sea En distintas plataformas Tuve en Fotolog En Flickr En Blogger En muchas cosas Pero me imagino Que en tu caso También Pasaste por el mismo proceso Debe ser muy parecido ¿O no? Sí La verdad es que No fue una idea Que Surgió de la noche A la mañana De repente Se me ocurre Hoy y mañana la creo La verdad Este La verdad Pues la afición La he tenido Desde ese entonces Que te vengo platicando Pero nunca Nunca Pensé Que Pudiera haber Una comunidad grande También detrás de esto Fue más o menos En el año 2006 2007 Que gracias a El bendito internet Me voy dando cuenta De que De que existen Más personas Principalmente Los videos Que empecé a ver Fueron Recopilaciones De De fotografías Y En la plataforma De YouTube Empecé a ver Ese tipo de contenido También También se grababan Las llegadas Y las salidas De De los viajes En autobús A las centrales Y yo me pasaba horas Viendo esos videos Porque Como que Sentía yo Que estaba realmente Viajando Y si yo no podía Hacerlo En ese entonces Me quitaba Esas ganas Al ver esos videos Y de repente Pues Con todo eso Empiezo a descubrir Una página Que se llama Guía del viajero Es una página Muy influyente De aquí De la comunidad También Este De repente Me meto ahí Veo que De verdad Hay una comunidad Grande De aficionados A los autobuses Y pues Yo feliz Porque Yo me consideraba El único loco Que le gustaba Ese tipo de cosas Y entonces Como todos Seguramente Nos pensamos Entonces Todos pasamos Por ese pensamiento Exacto Y entonces Me empiezo A empapar De información De distintos sitios Que existen En internet Y digo Orle Está Está muy interesante Eso Entonces Ya en el año De 2010 En el 2010 Ya como que Me dan ganas De 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 empezar A compartir Un poco De mis experiencias Entonces Creo Primero Primero Creo El canal De youtube Que es el que Tengo actualmente Con otro nombre Distinto Y este Y yo ya tenía La posibilidad De una cámara Con eso Yo grababa Muy poco De hecho Casi no se subía Muy frecuente Se subían Eh Como Como era Entrar en autobús A la A X central Salir A la X central Algunas Algunas Recopilaciones De fotografías No mías En ese entonces Todavía yo no tomaba Fotos Eh Sino más bien De De la comunidad De las que Encontraban Internet La subía Eh Editaba el video Y Y estaba en la Plataforma de youtube Entonces Esos fueron los primeros Videos El canal Tiene Desde el 2010 Hubo un tiempo Que lo dejé Un poco Abandonado Porque No tenía yo Este Todavía Como esa Dedicación Por así decirlo De estar Creando contenido De a ver Vamos a hacer esto Vamos a A producir Tal material Para ellos No había una Planificación Digamos Exacto Entonces Llega el año 2012 Ya la Plataforma de Facebook Se vuelve un poco Más viral Entre todo mundo Y Veo la opción De hacer una Un sitio Eh Una fanpage Y este Y digo ¿Por qué no hago Un sitio Dedicado a la fotografía Sobre los autobuses? Porque ya veo Que habían unas Unas que ya tenían Renombre Eran muy pocas Y dije ¿Por qué no Yo hago mi espacio? Subo mi material En ese entonces Absolutamente Era un material De calidad Era así De repente Tomabas la foto Y como saliera Si salía mucho El autobús Pues ya Pero yo quería Tender mi espacio El chiste Era compartir Entonces Yo creo mi espacio Pero para ese entonces Ya le empiezo A meter un poco Más de De cabeza Al asunto Empiezo a decir Ok ¿Cómo se va a llamar? Empiezo a saber El nombre ¿Qué logo Puede llevar? En ese entonces Todavía no tenía El logo Que tiene ahorita Pero Yo en lo particular Me gusta Hacer mis proyectos Como Pensando a futuro Pensando en que Algún día Puede llegar A ser algo importante Y quizá El nombre Ya la gente Lo tiene que identificar Con Ok Este sitio Es De autobuses Y es uno de los Referentes O X cosa Pero yo ya pensaba Futuro Decía Ok Tiene que ser un nombre Que sea adecuado Al tema Que vayamos a estar Este Manejando Algún Quizá ya después Con el tiempo Hacer un logo Que sea Fácil de utilizar Que sea El lenguaje Pues que tenga El lenguaje De todo En concreto Si Y ya planificándolo Más Profesionalmente Por así decirlo Y En el año 2012 Creo la página Voy subiendo Las pocas fotos Que yo tenía De los viajes Que hacía Yo no conocía Nadie Aquí en En mi ciudad Que le gustara Lo mismo Mucho menos Se me iba a ocurrir Ir a la central A tomar fotos Se me hacía Algo Raro Este Aunque Aunque si yo tenía La oportunidad De viajar Y Cuando yo estaba En los andenes De repente Si era como que Ah le tomo foto A tal unidad O A la central En sí Pero Jamás se me ocurrió Visitar la central Solamente para eso Entonces Así está la página Por un año Y en el año 2013 En la página Que te había Comentado Que se llama Guía del viajero Veo que publican Una foto De aquí De la central De Puerto Vallarta Y me sorprende Y veo que En los créditos Dice La tomó Hernán Bonilla Yo ¿Quién será ¿Quién será Este personaje? Y este ¿Quién será? Y este Y le comento Este Que yo también Soy de Puerto Vallarta Y me gustaría Y me gustaría Conocer a la persona Si es que Reside aquí Porque no sé Si era Alguien que estaba Viajando O de plano Era alguien de aquí Entonces Tengo la fortuna De que me contesta Hernán Y me dice ¿Sabes qué? Sí Yo resido aquí Yo tomé la foto Hay que organizar Una reunión Para Platicar Y tomar fotos Le dije Va Este Hay que ir Hay que irlo Organizando Y de repente A los pocos días Este Nos quedamos de ver Ahí en la central Más o menos En la tardecita Como por ahí De las 4 o 5 De la tarde Lo espero Me Me reúno Con Hernán Y empezamos a A platicar De miles de cosas De la afición O sea Algo que para mí Era totalmente nuevo Porque yo no Yo no tenía Más que Más que No conocía a nadie Yo no conocía A nadie más Que podría Hablar del tema Más que con Mi papá Que fue el que Me empezó a enseñar De Enseñar de Bastantes cosas Y Y fue una experiencia Muy padre De hecho Conservo la amistad Actualmente Es colaborador De De la página De autobuses online Y Y ahorita Ya actualmente Pues Seguimos Planeando Diferentes cosas Hemos Hemos ido a Incontables Viajes juntos Simplemente Por pura afición Simplemente Por ejemplo Aquí La capital Del estado De Jalisco Es Guadalajara Entonces Nos queda Como a 5 horas Más o menos Este Entonces De repente Hemos organizado Viajes De De un día O sea De repente Le digo Hernán Vamos a Guadalajara A tomar fotos A A platicar Y a Aquí nosotros Le decimos Cotorrear Es una Vamos a Cotorrear Vaya Este Entonces De repente Sí Incontables Bezos Y Para no hacer El tema Tan largo Estos 7 años Que tengo Con la página De autobuses online Y más Las amistades Que hemos hecho Todo gracias A internet Y gracias A la página Hemos conocido A gente Muy Muy importante De la afición Hemos conocido A bastantes Operadores A A personas Ya En el término Administrativo De ciertas líneas Y hemos tenido Experiencias Increíbles Las cuales Pues Han reforzado La afición Principalmente La amistad Segundo Y también Pues ir pensando En algo más A futuro Este Obviamente El 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 tema Principal Es todo Es sin fines De lucro Es principalmente Por puro hobby Y por pura afición Nada más Si podemos Aventurarnos Que nos den permiso De hacer Ciertas cosas De repente Que ya nos invitan A A Algún lanzamiento O que Vénganse A probar El nuevo autobús O sea Esas cosas Ya vienen Si se dan Nosotros No vemos Ajá Y si se ha dado La oportunidad Porque hemos Coincidido Con La persona Correcta En el momento Correcto Y Pero todo Queda en la afición Más que nada O sea Es disfrutar El momento Y Y disfrutar Algo que Vaya Que nos une Que es La afición Por los autobuses Si Bueno Estoy viendo Los comentarios Del chat Yo también Recién Me estoy Interiorizando Un poco En cómo Funcionan Estas dinámicas Con Instagram Con Live Bueno Tenemos saludos De México Tenemos de Barcelona Con Víctor Que está por ahí Viéndonos Tenemos gente De Chile De hartas partes De hartas partes Quería destacar Algo que había comentado Juan Que estaba manejando Que nos dijo Muy bien Pensar en grande Siendo chiquito El crecimiento Solo se logra Soñando Y trabajando Con esfuerzo Y ganas Bastante esfuerzo Bastante esfuerzo Sí Bonita conversación Recuerdo Desde Barcelona De Víctor Y Geobus Pucha Justo se me pega El chat Se me pega el chat Dice Los andenes De la terminal Son como Parque de diversiones Para quien le gustan Los buses Y efectivamente Sí Ese sentimiento De estar en una juguetería Constantemente Sería muy bonito Un viaje De Valparaíso A Acapulco Si lo dijo Francisco En este momento No existe ese tipo De cosas Pero habría sido Maravilloso Habría sido maravilloso Sí La verdad que sí Este Por ejemplo Este año Ya hablando De otro tema Relacionado A lo de La lamentable Pandemia Y todo esto Que está sucediendo Este año Yo tenía planeado Visitar tu país Ariel Y Y de hecho Y de hecho Estaba planeando Estaba planeando Dije Ok Pues si voy Primero Cuántos días Me voy a quedar Y ver Qué viajes Me interesan Hacer Y qué líneas Me interesa Probar Exacto Exacto Y honestamente Gracias a tus Videos Yo me He informado Bastante Bastante No solamente De los De los servicios De autobuses Sino también De De cuestiones Ya de datos De geografía De 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 datos curiosos De los lugares Donde vas pasando Y eso es Es una de los De las cosas Que me llamó mucho La atención De tu contenido Porque Es bastante Valioso Que En tu narración Vayas diciendo Los lugares Que vas recorriendo Datos curiosos De las ciudades De los pueblos Y todo eso Más allá De simplemente Enfocarse En En el autobús En el servicio Porque La gente Por ejemplo En mi caso Que yo soy De fuera De otro país Pues es importante Por ejemplo Ah ok Está padre Este destino Por esto Por esto Y por esto Ahora ya Ya sé Cómo transportarme De Santiago A Por ejemplo Uno de De los destinos Más Más Solicitados Por mi persona Era Hacer el viaje De Santiago Portomont Entonces Este Estaba tratando De De hacer De hacer De hacer Ese viaje Son más o menos Como 13 14 horas Más o menos 12 Generalmente 12 Ahora con la pandemia Un poquito más Pero son 12 Sí Sí o sea Hacer un viaje Largo Para poder Disfrutar Un servicio Semicama O Salón cama Completo Y este Por ejemplo Me llama mucho La atención Bus Norte El servicio Que subiste El servicio Que subiste Está Increíble También me llamaba La atención Visitar Este La Serena Es un viaje Más corto Este Muy disfrutable Muy disfrutable Los paisajes Son increíbles De repente Ya si vas Me parece que es Al norte de Chile Donde se ven más Desiertos ¿No? Me parece Sí Ajá Hacer todo ese tipo De tramos Incluso un tramo Cortito Que es ir a Viña del Mar O a Valparaíso También me Me ha apoyado Mucho con 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 el amigo Marco También sus Sus videos También los he visto Bastantes De acá también Marco Que tiene harto material Y Gracias a ustedes De hecho Manuel Hace poco Hice justamente Un video Sobre Los climas de Chile Qué ropa traer Porque Yo me pongo A pensar En la persona De afuera Y Chile Tiene tanta variedad De climas Tanta variedad De Posibles Zonas Tiene zonas De montaña Zonas De desierto Zonas Con mucha lluvia Zonas frescas Que Armar la maleta Y pensar Qué ropa traer Debe ser un suplicio O sea Yo Para cada parte Pero para alguien De afuera Es como ¿Qué ropa traes? Entonces Hice ese video Espero que te sirva Espero que te sirva Porque está pensada Justamente Para eso Para que cuando alguien Quiere ir a Chile Diga Ah mira Si quiere ir a Puerto Montt Yo sé que va a haber lluvia Entonces tengo que ir abrigado Sí, sí, sí Sí Y como bien lo mencionas En cada uno de tus videos Que viajas al sur O sea El sur es totalmente lluvioso Y este Y sé que hay que ir preparado Para Para tales climas Principalmente lo quería hacer En En este mes De julio Que yo sé que es Invierno allá Y debe estar haciendo un frío Pero tremendo O sea En Santiago No tanto O sea Yo aquí siento frío Así Pero si uno se pone en punta arena No sé Pues sube frío todo el año Sí Es el extremo El extremo sur El extremo Exacto Entonces ir preparado Para ese tipo de 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 climas Que uno acá Pues nos ha Acostumbrado Más que en ciertas Ciertas regiones Principalmente del norte Donde incluso Neva Y llega así A Menos A menos cero A menos cero Incluso Impresionante De verdad Este Pero todo La mayoría El 80% De aquí de México No va a nevar Más que en ciertas Localidades Que Debido a su geografía Y Incluso también La altura Sí Sí También se da eso Pero el clima Sí es un factor importante Pero ya te digo O sea De plano Yo tenía ya Por suerte No compré nada Porque Si no me lo hubieran cancelado Y hubiera Incluso hasta perdido dinero Pero Pero te lo juro Que ya tenía planeado Que en mis vacaciones De De julio Ya íbamos a estar Visitando Chile Y hacer ahí Este Varios Varios recorridos Principalmente los que ya Te había comentado No Y cuando tú quieras venir Ahí es cosa de que Avisen nomás Y te llamo a recorrer De todo En el marco Y otra gente Que se quiera sumar Porque Aquí igual La gente Es bien Bueno La comunidad Tiene sus grupos Sus cosas Pero en general Es muy buena onda Para recibir gente de afuera Y uno los pasea Por todas partes O sea Yo me acuerdo De un amigo Que se llama Guido Que no está en este momento En la conversación Pero en algún momento A lo mejor va a ver el video Que cuando viene Que cuando viene de Argentina Nosotros lo llevamos Literalmente Por todo Santiago Micro 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 Si Se le ocurra La hemos tomado Todo Todo Por todas partes Entonces Es bonita esa camaradería Que se da con la afición Cuando uno llega a otra ciudad Y conoce a alguien Que le gustan también los buses O el transporte Y Con mucha generosidad Te muestran todo Te muestran todo Te acompañan Te muestran Aquí Hemos tenido mucha gente De Argentina Que viene Y le mostramos de todo Y están muy felices Yo también allá Allá también He tenido muy buena onda Con la gente de Argentina Me ha mostrado de todo Como ha visto en los videos Entonces Bienvenido O sea Cuando quieras Tú vienes Y aquí vamos a hacer más paseos Me va a disfrutar mucho Excelente Muchísimas gracias Te tomo con mucho gusto La invitación Y fíjate que aquí también Se da exactamente lo mismo Este De hecho La mayoría de mis De mis amigos No son No son de aquí De donde yo resido Son aficionados Que los conocí Mediante internet Y ni siquiera Viven aquí La mayoría O sea Es eso Que te digo Que la afición Ha unido A bastantes personas De todas partes De la república Y todos Y todo es Por la misma razón Simplemente Los autobuses Y Y la verdad Que hemos tenido Oportunidad De hacer grandes cosas Y sin siquiera Tenerlo Tener a la persona O conocerla Allá de frente Simplemente Por Por el internet Se han generado Buenas Muy buenas amistades Honestamente Sí De todas maneras De todas maneras Sí Una consulta Una consulta Porque nosotros Aquí en Chile No tenemos El Volvo Dobletizo Digamos O sea Tenemos chasis Volvo Pero no La carrocería Volvo ¿Qué te parece A ti ese bus? ¿Qué nos puedes contar De ese bus? Mira Volvo Como tal Inició aquí en México A finales De la década De los 90 Llegó Básicamente Comprando Comprando Todas las acciones De una carrocera Mexicana Llamada Maza Entonces Volvo Compra En su mayoría Las acciones De esta empresa Y su sede Principal Era donde Era antes La fábrica De masa Allá En En Tultitlán En el Estado De México Muy cerquita De la Ciudad De México Entonces Desde ahí Empiezan a producir Y El primer modelo Que llega a México Es el Volvo 7550 Uno de los autobuses Más recordados Por toda la afición Porque En primer lugar Era una tecnología Bastante avanzada A lo que ya se tenía Con los dos modelos Brasileños Que ya Ya habíamos platicado Entonces El Volvo 7550 Llega a darle todavía Un extra A A A la vara Con la que se estaba Midiendo toda la competencia Y Y nos traía Un autobús Muchísimo Muy cómodo Una suspensión De verdad Era Era increíble No sentías Ninguna Imperfección Ninguna Imperfección Del camino Sentías Un autobús Completamente Aislado Del sonido Exterior O sea Te subías Y Y Y podías Este Jurar Que el autobús No estaba encendido Aunque lo estuviera O sea De plano Era increíble En ese entonces Lo silencioso Que era Comparación De Sus autobuses Exactamente Y La primera línea Que los tuvo Fue OVNIBUS De México Que es una Una línea Muy reconocida También acá Muy importante Y Y El Volvo 7550 Estuvo En muchísimas líneas Bastantes líneas ETN Hizo Un Un pedido Muy importante De hecho Gracias a este modelo Fue que se Casaron con Volvo Ya después Todos sus modelos Que iban Que iban saliendo Los iban adquiriendo ETN Siempre fue de las primeras En En Tener sus modelos También Primera Plus Que es una de las empresas También muchísimo Muy importantes Aquí Este Tuvieron Parte importante De sus autobuses En su flota En general OVNIBUS De México Como ya te mencioné Grupo ADO Que también es Un grupo enorme Aquí en En México Uno de los Grupos más grandes Que tienen Básicamente Todo el sureste De México Tuvieron un pedido Importante De esos autobuses Y ese autobús Principalmente Más que sus Predecesores Y los que le siguieron Ese autobús Siempre se ha quedado En la En la memoria De tanto aficionados Como pasajeros Como operadores Por todo Todo el aspecto Tecnológico Y comodidad Que ese autobús Tenía Después En el año 2004 Más o menos Llega Una nueva Versión Que ahora Le llaman Volvo 9700 Ese autobús Llega Con un diseño Un poco Distinto En el Frente Y en el Trasero Ya viene Con mejoras En una nueva Plataforma Ya viene Con mejoras También Estéticas Del interior Del salón De pasajeros También viene Con mejoras En sistemas De seguridad Porque Volvo Siempre se ha Caracterizado Por tener Uno de los mejores Sistemas de seguridad En los autobuses Después Viene una mejora De ese De ese autobús Que es el Volvo 9700 2.0 Que el 2.0 Ya se refiere A lo del chasis Ya es una Versión mejorada Ya en los detalles Estéticos Del autobús Cambian Unas cosas Muy mínimas Que Si te pones A A buscarlo Puedes diferenciar Cuál es Cuál fue La primera Generación Y cuál fue La segunda Me parece Que La primera La primera La primera Diferencia Era en la parte De atrás Las rejillas Que son Este Para darle Ventilación Al motor Antes En la primera Generación Eran dos Me parece Nada más En la segunda Generación Ya vienen más Ya son como Cuatro Me parece Cuatro rejillas En las luces Traseras En la primera Generación Eran completamente Rojas Todas eran Rojas En la segunda Generación Ya tenían Una roja Una blanca Una roja Una blanca Son detallitos Mínimos Que uno como Aficionado Va notando Y va Va este Identificando Cuál Cuál O cuál Versión Es cuál Y después De ahí Pasaron Bastantes Años Bueno no No es cierto Porque en el Dos mil Dos mil Siete Volvo Sacó Una versión Especial Todavía no era La definitiva Pero era De fábrica Era Que el Volvo Que en ese entonces Estaba En circulación Llamémosle TX Así lo podemos Diferenciar Porque era Así se llama La plataforma La TX Este Volvo hace Un facelift Que se le conoce Nada más Cambiarle el frente Y el trasero Eso ya venía De fábrica Por parte de Volvo Y le implementan A ese autobús El nuevo frente Y el nuevo trasero De lo que vendría Siendo El siguiente modelo Que era El 9700 Luxury ¿Por qué Volvo lo adelanta? Lo adelanta Porque en ese Mismo año Llega La marca Española Irizar Llega Con el modelo PD Aquí a México Muy lindo El PD Muy bonito De plan De verdad Que Este La Apariencia Que tenía El autobús La presencia Porque es un autobús Relativamente alto La presencia Que tenía El autobús En ese entonces Era de verdad Muy llamativa Se presentó En una exposición Y todo el mundo Ya como 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 los aficionados En los grupos Que estábamos Se platicaba Para quién iba a ser La La primera unidad Para qué línea Iba a ir Muchos se decían Que iba a ir a EPN Otros iban a decir Que era para Primera Plus Que lo iba a tener Y todos Se equivocaron Jamás pensaron Que la primera unidad La primera unidad Iba a ir para Una línea Que se llama Futura Que es una también De las más importantes Del grupo Estrella Blanca Aquí en México Entonces El primer PB Comercializado Llegó para Esta línea Futura Y las redes Estallaron Y Y todo el mundo Quería ir a tomarle fotos Porque era Era la novedad El autobús Daba un look Deportivo Nada que ver Con lo que se estaba viendo O sea Era un diseño Totalmente raro Entre comillas Pero Era muy llamativo En el buen sentido Era muy llamativo Si tú ibas por la calle Veías pasar un IBS RPB Volteabas Porque volteabas O sea Yo tal día De ahí volteo Pero volteo Con casi todos los gustos Dije Me pasa igual Tengo que ver Entonces Entonces Esa fue la razón principal Por la que Volvo Decide Adelantar Entre comillas El Volvo 9700 Luxury Dándole A la versión anterior Un facelift Entonces Lo sacan así De fábrica Entre la comunidad Se le llamó FL Que viene siendo La nomenclatura Para facelift Nada más Pero ese ya venía De fábrica No era ninguna Modificación Por parte De las empresas Ajá Venía directo De fábrica Ya después Ya hicieron oficial El lanzamiento Del 9700 Luxury Y llega para líneas Que ya estaban Casadas con Volvo Primera Plus Ómnibus de México Y también lo tuvo Este Estrella Blanca También Bastantes De hecho ADO también tuvo En gran parte Esos autobuses Y una de las últimas Muy rara Pero fue ETN Que tuvo La versión Luxury Del 9800 Se veían Impresionantes De hecho Tuvieron un prototipo Que El número Del autobús Era el 5100 De ETN Ese autobús Se decía Que Era totalmente De fabricación Europea Que no se había fabricado En México Que lo habían exportado Para hacer pruebas De Tanto De una nueva Plataforma Como de Mejoras del motor Y solamente Hubo uno En México Que era ese Exactamente Este Después Volvo En el año 2013 Saca Una nueva Versión Del 9700 Pero Ahora Va a cambiar Completo Todo el exterior Entre comillas No todo No es un En cambio Muy radical Pero Pero si se notaba La diferencia Entre uno Y otro Ese le llamaron Grand Y Tenía Distintas versiones La versión De lujo Que era la L La versión Que era un poco Más austera Que era la S La Select La versión T Que era para Turismo Y Ya Esas fueron Las tres Versiones Que Que sacó Volvo Del 9700 Grand También Lo tuvieron Bastantes Líneas La principal De ese Modelo Fue Omnibus De México Pidió Un lote Muy importante Muy grande De 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 ese Autobús Y hasta la fecha Omnibus De México Está casada Con Volvo Y ha sido Parte importante De De los Proyectos Que tiene Volvo En cuestión De De plataformas De chasis Siempre les mandan El prototipo A ellos Por lo general Es igual Interesante Si Ya Ya después Estuvo ese Modelo Por Tres Cuatro Años Más o menos Y ya se venía Una nueva Versión Pero totalmente Diferente Totalmente Diferente Antes De eso Primera Plus Ordena Un 9700 Grand Pero Lo que no sabían Es que Ese autobús Ya tenía Un motor Nuevo Que era El prototipo De lo que Estaría En el nuevo Modelo De Volvo Nadie lo sabía Más que Lo que se Comentaba En redes Ese ya tenía El eje Direccional El eje patín El que vas atrás Ya giraba Ya era Algo que estaba Implementando Volvo Que no era Tecnología Nueva Eso ya se veía Desde antes Con los MAN Y con Algunos Este Algunos Mercedes Pero Volvo Ya lo tenía Como opción Porque bastantes Clientes Ya estaban Pidiéndole La opción De que El eje patín El trasero Ya pudiera Hacer esa función Entonces Sí Nos quedan Seis minutos Seis minutos Así que Ahí Podemos ver La transmisión Por tu lado Pero Sigue contando Sigue contando Ah vale Vale Este Entonces Este autobús Que tuvo Primera Plus Fue un completo Prototipo Al año Siguiente Volvo Ya lanza Lo que viene Siendo El Volvo 9 800 Ya cambia Completamente Todo La carrocería Todo el diseño Cambia por completo Y de hecho De todos los países Donde opera Volvo Aquí en México Fue donde se hizo El lanzamiento Oficial Y el primero De ese modelo Ya después Se lanzó A finales Del año pasado Principios de este Se lanza En Europa Bajo El nombre 9 900 Pero lo Interesante Aquí Es que México Fue El país En probar Este modelo Como tal Cuando antes Siempre Siempre Era al revés Siempre Se lanzaba Primero En Europa Y después Llegaba Aquí a México Y Es Súper Bonito Muy Muy Llamativo Si Es bastante Llamativo Bastante Bastante Y También Con ese Modelo Volvo Sacó Una versión Especial Que Tenía Ya El 4x2 El 6x2 Y una versión Extra Que era una versión De 15 metros El autobús Estaba larguísimo Larguísimo Era muy impresionante Ver una unidad De esa longitud Aunado Al 9800 Volvo Hace Oficial Tras Bastantes Años De pruebas Saca Su modelo Doble Piso Integral El 9800 Doble Piso O sea Tampoco Se mataron En ponerle Un nombre Nada más Le pusieron Las 2D Y listo Este Es un modelo Que No ha sido Tan exitoso Como Como yo pensé Que lo iba a ser Pero Como te he dicho Ahorita Ómnibus De México Siempre ha sido Parte importante De Volvo Y ellos son los que Tienen la flota Más grande Hasta ahorita No estoy seguro Cuántos tengan Ahorita Pero son Me parece Que más de 40 Carros Más o menos Este Me parece Después de ahí Ninguna otra línea De transporte Por año Las tiene Más que Puras turismos Puras empresas De turismo Tienen ese autobús Y si alguien Gusta probarlos Aquí en México Lo van a encontrar Solamente En una ruta Exclusiva Que es de Guadalajara A Tepic Que es un tramo Corto De 3 horas Más o menos Ahí es el único La única ruta Donde está operando Este modelo En su mayoría Muy buen dato Muy muy buen dato Pero yo iría A conocerlo Yo iría A México A conocerlo Fíjate que Que tengo Que tengo Este Contactos En Costa Rica Que me preguntan Mucho por ese Por ese modelo Y por otros más Y Y así Igual que tú Me dicen Que viajarían Desde su país De residencia Hasta México Simplemente Por probar X modelo Y la verdad Es impresionante Muchas cosas más Pero entre Entre las prioridades Estaría ese Volvo Digamos Exacto Sí Sí porque al momento Es exclusivo De México Y creo que todavía No tienen planes De importarlo A otros más No pues aquí Aquí venden Más que nada El chasis No hacen buses En Brasil Integrales Hubo buses Mercedes Como el O361 O400 Que lo hicieron En Brasil Pero después Parece que no No condió Tanto Hacer carrocería Y chasis Integrado Aquí salió Solamente el chasis Y Mercedes Hace solamente Chasis Acá en Brasil Exacto Sí aquí hay bastantes Modelos que son Exclusivos Del mercado Mexicano Pero también Estaría padre Por ejemplo Ah ya Me acabo de acordar Hace poquito Modasa Empezó a Comercializar Aquí en México Todavía no han Empezado Al 100% Porque me parece Que están Terminando Lo que sería Su fábrica En En el estado De Hidalgo Aquí en México Me parece Cachito 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 Quedan Dos Dos minutos Un minuto y medio El tiempo Sí Se ha pasado volando Se ha pasado volando Bastante De hecho No pensé que fuera tan rápido No Sí Ha sido volando Mira Despidamos esta parte Y A la gente que está Viéndola Tú puedes hacer Transmisiones también Sí claro Podemos seguirle En tu canal Y estamos otra hora Hablando Para que la gente Digamos Salte de esta Transmisión A la tuya Y no sea No se corte la conversación Porque está súper buena Ah ok Entonces Me gustaría hacer una cordial Invitación A todo tu auditorio Que está viendo esta Transmisión Que pase al perfil De autobuses online Y vamos a hacer Ahí Bueno Vamos a continuar La plática Y que Ariel También nos cuente Algunos detalles Extras Interesantes Que está sucediendo Ahí en Chile Tanto como yo Acá en México Sí pues ahí Tú vas a hacer Las preguntas Digamos Vale 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 Me late Muchas gracias Alan A todos los que han estado Viendo la conversación Yo Como han visto Estoy recuperando Las conversaciones De Instagram Y las estoy publicando En YouTube Pero con diferido Digamos Así que Agradecerles Por su sintonía Gracias por disfrutarlas También Por la buena onda Y nos vemos En tu perfil En un ratito más En un ratito más Claro que sí Ahorita nos vemos amigos Sí Muchas gracias Por acoger también La invitación Manuel Muchas gracias No, no, no Más bien es un placer De verdad Es un honor